No tengo Dios, no quiero amor, me cuido de sustancias que el abuso ha centrado En un día especial, me voy a alegrar, me voy a alegrar, me voy a alegrar Desde que sudan y me quieren zapar, he escondido la situación prohibida En el tomado, en un edad de la vida, me lo vacía, me lo vacía, me lo vacía el otro día, ¡agua! Todos los caminos y mi sepultura, cada cual te haga lo que más le gusta La noche, la de ti, nos dejo En el tomado, en un edad de la vida, me voy a alegrar, me voy a alegrar La noche, la de ti, nos dejo La noche, la de ti, nos dejo ¡Buenas noches!